Ante el anuncio de la obligatoriedad de presentar la tarjeta de vacunación contra el COVID-19 para el uso del transporte público, gremios del sector, empleados y autoridades definen la logística para la implementación de esta medida. Oliver Balbuena está en vivo desde la avenida de Filló, cercano a una de esas estaciones del metro, con toda la información. Saludos, muy buenas noches Nairobi, Ginette, así es, choferes ya empezaron a prepararse para este próximo lunes, cuando será obligatoria la presentación de la tarjeta de vacunación para acceder a las rutas del transporte colectivo. Conductores explicaron que darán unos cuantos días de prórroga o en la próxima semana a aquellos pasajeros que no hayan completado el esquema de vacunación, sin embargo, dijeron que serán estrictos una vez inician de lleno con la medida. Por su parte, usuarios de transporte colectivo aquí en la capital mostraron opiniones encontradas. Aquellos vacunados están a favor, los que no se han colocado el suero anti-COVID han rechazado la medida. Veamos las impresiones tanto de choferes, pasajeros y del director de la ONSA ante el anuncio de la obligatoriedad de la vacuna anti-COVID para usar el transporte público. Tienen que mostrar la tarjeta de vacunación. Yo mismo voy a estar en la parada por la mañana para ir solo exigiendo también a cada pasajero que se vaya a montar. Quizás el uno no podrá ser más flexible hasta que la gente se adapte, pero en dos o tres días va a ser que va a haber que tomar medidas radicales con eso. Entonces esas personas no van a poderse montar. ¿Y por qué no se han vacunado? Tengo a Cristo. Confío en mi Dios. Todo lo puede. Queremos hacer un llamado a todos los dominicanos y muy especialmente a los que utilizan el transporte público. A que por favor se vacunen para nosotros poder contrarrestar este virus que ha acabado con la vida y la paz social. La directiva de la ONSA, el metro y el teleférico de Santo Domingo comienzan a diseñar estrategias para acoger la medida mientras no se atrase el traslado de los usuarios a sus destinos. Expresaron además que a partir del martes habrá una jornada de vacunación en al menos 17 estaciones del metro y del teleférico.